hola amigos ya hemos terminado el gp aquí en portugal y nada menudo fin de semana bajo la lluvia en la vida había corrido en unas condiciones así el circuito estaba en condiciones extremas y bueno en la primera manga cuando iba en p11 a rueda del p10 he tenido un fallo y he tenido una caída bastante fuerte en la que perdió bastante tiempo y he conseguido terminar el 12 y en la segunda manga cuando iba en décima posición a falta de tres puertas la moto se me ha parado y he perdido por lo menos un minuto o así hasta que la moto me ha vuelto a arrancar y he conseguido terminar en la 14 posición así que nada al final p12 en el fin de semana se podría haber aprovechado estas condiciones para tener un mejor resultado pero bueno he conseguido llevar la moto a meta las dos mangas y aunque no ha sido un resultado que quería pero he conseguido salvar un poco los puntos así que nada ahora entrenar a tope para 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 lugo y llegar en las mejores condiciones quería agradecer a todo mi equipo y a mi mecánico por el trabajo tan bueno que han hecho durante el fin de semana y que la moto estuviera perfecta en cada salida de pista nos vemos en luego amigos